Se nos viene fin de año, festejamos Navidad, los ensayos se complican preparando carnaval. Ya está cerca, fin de año, en Holanda, en Canadá, los muchachos congelados recordando carnaval. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron? ¡A parar! Por los barrios más remotos de Colombia o Amsterdam. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar, hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajamos inmigrantes en la nueva profesión, al que haga lo han sido felpa, los flétalos en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron? ¡A parar! Por los barrios más remotos de Colombia o Amsterdam. Ayer recibí una carta directa de Nueva York. De mi amigo en Horacio, trabaja de soldador, ahora tiene cola chata, alfombre y calefacción. Parece cosa de locos, pero a cada vez peor. Extraña a la gente nuestra, que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto, cuando anuncia temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida la que pasaba antes de irse para allá. Uruguayos, 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 nos vamos, nos quedamos. Nos vamos, nos quedamos. Por los barrios más remotos de Colombia o Amsterdam. ¡Volver no tiene sentido! ¡Tampoco vivir allí! El que se fue no es tan vivo. El que se fue no es tan gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros. Y que seas muy feliz. Uruguayos, uruguayos, El que se fue no es tan rico. Por los barrios más remotos de Colombia o Amsterdam. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Aguanta, amigos! ¡La, la, 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 la! ¡Aplausos!